Hola que tal a todos los seguidores de mi canal pues en el día de hoy quiero mostrarles la nueva aplicación que descargue para mi Virtual DJ es Virtual DJ Remote que me permite manejar desde mi dispositivo celular o tablet el Virtual DJ mediante la configuración de una red Wi-Fi como ustedes ven esta es la interfaz para la parte de los smartphones o celulares y hay otra para la parte de las tablet Virtual DJ 8 es compatible con el sistema operativo Android y con los sistemas operativos IOS falta realizar la app para el sistema operativo de Windows pero se está trabajando en eso entonces como ustedes ven aquí tengo mi controladora la Pioneer de JSX y el celular esta interfaz se puede cambiar descargando cualquier piel desde Virtual DJ www.virtualdj.com es una interfaz muy sencilla muy amigable tenemos el plato donde podemos hacer scratch tenemos el PIS para aumentar o disminuir la velocidad también tenemos en la parte inferior los botones de comando el QL es todo el el play-pause y el sync en la parte inferior siempre va a aparecer el crossfader que nos permite movernos del plato A al plato B o del deck A al deck B en la parte superior como pueden ver tenemos el deck A y el deck B y tenemos la parte de los samplers vamos a hacer una prueba para que vayan conociéndolo simplemente es oprimir y el control una vez más ok estos son algunos de mis samplers que utilizo para mis producciones y tenemos la parte de la librería entonces en la parte superior podemos ir a la parte de los folders y movernos entre los folders como lo ven acá o podemos seleccionar el folder y entrar a los archivos que tiene este folder trae un buscador para facilitarnos la búsqueda de los archivos valga la redundancia y en la parte inferior trae los botones para cargar tanto en el deck A como en el deck B listo entonces quiero que pongan mucha atención acá al deck A de mi pioner vamos a cargar una canción la seleccionamos y le damos cargar si ustedes ven ahí ya cambió vamos a cargar la siguiente canción en el deck B pero regalemos un segundo y lo hacemos con la pantalla del computador ok vamos a acercarlo un poquito vamos a moverlo para el espacio de la aplicación listo entonces como ustedes pueden ver acá el deck B está sin cargar lo mismo que el deck A en el computador vamos a hacer la carga de un archivo ejemplo vamos a seleccionar este y le vamos a decir cargar en el plato B pongan mucho cuidado ok vieron como es la carga nos vamos al deck A aquí en este más podemos entrar a la parte de el botón de ecualización el filter bajos medios altos y la ganancia la parte de los efectos la parte del loop roll o del loop y la parte de los hot cue listo vamos a darle play vamos a hacer una pequeña mezcla para que ustedes vean más o menos como es el funcionamiento vamos a hacer una pequeña mezcla 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 ¡Suscríbete al canal! No había visto nada preparado, simplemente les quería mostrar esta gran herramienta que le permite al DJ de pronto desconectarse un poquito del set e integrarse un poco más con el público y manejar el Virtual DJ de forma remota. Entonces, no olviden visitar mi página web www.djfaviotriana.com, ahí encontrarán mucho material para descargar y todo lo que pasa en el mundo del DJ. También encontrarán mis redes sociales, mi información para contrataciones y no olviden visitar mi canal en Facebook, YouTube y Twitter. Me pueden buscar como DJ Faviotriana y ahí también encontrarán mucha información. No siendo más, los dejo, muchas gracias por su tiempo y estaremos hablando.